Hoy es el sexto entrenamiento, creo que es un equipo joven que tiene mucha energía, se nota que han estado juntos, se nota también que están bien trabajados, me ha sorprendido muy gratamente el nivel intelectual del equipo, el nivel intelectual de los jugadores individualmente me satisface mucho en el que está y es un muy buen augurio para lo que viene. Yo creo que es un sistema que se adapta a lo que es el juego moderno y a lo que es el básquet venezolano, es mucha intensidad, de velocidad, de jugar duro, obviamente el juego va cambiando y uno tiene que adaptarse pero creo que como te decía anteriormente los jugadores tienen un muy buen nivel intelectual y eso va a permitir que nosotros con la intensidad que ya tenemos por raza o por idiosincrasia podamos seguir creciendo, podamos seguirnos adaptando a las exigencias que presenta el juego. Y bueno, el resto de los jugadores creo que me han recibido muy bien, ya conocía a la mayoría de haber estado en el mismo equipo o de rivales, a casi todos los conozco desde muy jóvenes y creo que no ha habido que adaptarse ni ellos a mí ni yo a ellos, ya nos conocemos y ha sido una entrada a la selección sin tanto protocolo. Hay jugadores que no están presentes acá por distintas razones, no porque se haya acabado el ciclo, no, hay jugadores que están ocupados, hay jugadores que todavía se están recuperando de lesiones, recordemos que los jugadores panamericanos no son un torneo oficial, por ende las ligas no paran y no liberan a los jugadores. Obviamente la transición se va a dar, pero de una forma paulatina, no va a ser de la noche a la mañana, van a ir llegando los nuevos jugadores, va a ir terminando el ciclo, pero bueno, creo que va a ser poco a poco también. Bueno, el primer objetivo es ser competitivo, obviamente uno con el equipo que vaya, siempre siendo realista la meta es meternos en semifinales, pelear por una medalla, creo que si bien tenemos un equipo joven acá, hay jugadores con experiencia, jugadores que ya están a nivel internacional probados y vamos a ser un equipo que va a salir a competir, un equipo que va a salir a jugar duro y que va a intentar meterse entre los cuatro. Bueno, apenas van seis días como te decía, yo los veo con muy buen humor, con buenas sensaciones, es un equipo muy joven, con mucha energía y bueno, vienen de un trabajo de años que hay en la selección, la selección se respeta, la selección es más importante que cualquier jugador y creo que es el ambiente que se vive, que la selección está por encima de todo. Bueno, es un orgullo inmenso, dirigir a la selección para mí como persona de edad que en Venezuela es lo mejor que me puede pasar en mi carrera hasta ahora, todavía no me lo creo, esa sensación desde que llegué se ha multiplicado, si yo estaba contento, ya sentía mucha emoción de estar aquí, desde que llegué eso se hizo mucho más grande y creo que cada día voy cayendo un poco más en cuenta de lo que significa ser entrenador de la selección, de las responsabilidades que conlleva el llevar el mando de la selección de mayores y bueno, como te decía, agradecido con la federación, agradecido con los jugadores por la oportunidad y por el trato hasta ahora. Más allá de que tengan 17 años, ellos son jugadores de básquet, ¿no? Y son buenos jugadores de básquet. Y yo soy fiel creyente de que cuando uno juega bien no importa la edad, sea adolescente o sea veterano. Jameson ya lleva tres prácticas, creo que ha aguantado muy bien, ha competido, ha ganado, ha perdido. Lo demostró en Barina en el U17 en la calidad de jugar que él, lo demostró en el Nacional pasado también, que es el Juan Barca y Simeto. Los tres también, los tres creo que son muy buenas piezas para el futuro del básquet en nuestro país y estamos contentos de tenerlo. No van a ser ellos ni los primeros tres ni los últimos tres jugadores jóvenes que vengan a entrenar con nosotros. Vamos a tratar de tenerlos en cuenta, vamos a seguir muy de cerca el U17, vamos a seguir muy de cerca el U14, porque de esos torneos es de donde salen los jugadores que van a nutrir a la selección en los próximos tres, cuatro o diez años. Depende del torneo. En este caso, nosotros vamos a un juego panamericano, el juego panamericano pide dar una lista cierto tiempo antes. No es como en los torneos FIBA que uno entrega la lista del congresillo el día antes. Y bueno, y también al no tener a todos los jugadores disponibles porque la liga no para, porque hay alguno que está lesionado, la lista no se ha confeccionado de la forma y tiempo normal. Pero cuando vengan las ventanas y cuando sean torneos FIBA, como estamos acostumbrados a tener, obviamente vamos a tener una preselección y vamos a ir cortando jugadores hasta llegar a la lista final, que normalmente es un par de días antes del torneo. Lo que te decía es que, como esto es un torneo distinto, un torneo que se juega en un momento del año, también atípico para lo que es el básquet FIBA, nos hemos visto obligados a gestionar la lista de esta manera. Bueno, yo creo que, a ver, la lista estuvo muy bien hecha, entonces eso no genera problemas. Creo que hicieron un buen trabajo en la federación escogiendo a los jugadores que hay. El cuerpo técnico también lo conozco, así que bueno, como decía al comienzo de la entrevista, creo que ha sido todo más fácil, lo hemos hecho de una forma mucho más normal. Obviamente a todo entrenador le gusta hacer su lista, le gusta sacar y poner a sus jugadores, pero es una lista con la que estoy muy conforme y que han respondido bien y que son jugadores que ya han estado en este proceso. Para estos jugadores, ningún jugador de estos, la selección es nueva, incluso para los jóvenes, ya han estado en selecciones de menores, ya saben lo que es representar al país y eso es lo más importante. Oye, la verdad es una emoción grande siempre poder representar a nuestro país, Venezuela, y más en esta participación, un panamericano, si era mi primero. La verdad que pienso que el grupo está bastante conformado, es mucho joven y nos sentimos bastante contentos con nuestro entrenador y con las mismas cosas que vamos a hacer ahora. Bueno, yo creo que por el tiempo que estuve con la selección mayor y pude escoger un poco más de las experiencias de cada uno de ellos, pienso hacer lo mismo con uno de mis compañeros que están aquí ahora, que son más jóvenes, y yo creo que vamos a hacer una buena química. Creo que también está tan emocionado como nosotros de poder participar, de ser entrenador de la selección mayor, ahora en el topo norteamericano, como te dije, que son los primeros que voy a participar. Las primeras palabras fueron que estaba muy emocionado por trabajar con este grupo tan joven, que está a cargo y podemos hacer un buen trabajo. Pero creo que es algo, hay un amigo que dice que el baloncesto es bastante bonito en ese sentido, también tuve la oportunidad que él me dirigiera en Uruguay, por eso ya lo conozco y vamos a hacer un buen trabajo, yo creo que sí. Mira, antes que nada, gracias por la entrevista, lo he dicho muy bien, vengo trabajando con el equipo blanco, la verdad que aproveché la oportunidad, agradecido por la federación, por tomarme en cuenta. Ahorita estamos asumiendo este rol de ser gafasrofanoamericanos, sabemos los compromisos que tienen los bases de nuestra generación, que es Gregory, Cubillán y Heile, y nada, asumiendo la responsabilidad, con Piola y Armando, en verdad, estamos trabajando con los jóvenes, Jefferson, Kender, esperamos la llegada de Pirela, y nada, afrontando este y dando la mejor experiencia posible para afrontar los compromisos. Estoy bailando la primera vez con él, en verdad que muy bien, es un entrenador joven, un entrenador que sabe mucho, que tiene mucha experiencia, creo que el trabajo que estamos realizando hoy en día se basa en eso, en experiencia y juventud, y nada, es muy buen entrenador. Y en toda la disposición, para asumir lo que me pongan, y en verdad afrontar lo que venga. Mira, compromiso, compromiso, disciplina, respeto, sobre todo, la unión, la unión que tienen ellos, es muy importante, a destacar que son muy unidos, y es lo que se proyecta, es lo que se quiere, es lo que se busca, unir la juventud con la experiencia, para así, cuando quede la juventud, sean esa unión, que es lo que lo caracteriza a ellos.